Más de 500 atenciones relativas a enfermedades psicológicas están asistiendo a los profesionales del Centro de Salud Familia de Ragué Alto, un incremento que se da por una serie de patologías que podrían estar asociadas a los problemas colaterales generados por la presencia del coronavirus. El desempleo, la falta de recursos para adquisición de alimento, el consumo de alcohol, alucinógenos, trastorno del sueño y el confinamiento de los niños son algunas de las causas que se han detectado en este centro médico perteneciente al Departamento de Salud Municipal de Osorno, como lo expresó la psicóloga Carolina Soto Vázquez, encargada del Programa de Salud Mental COVID-19. Este tipo de casos igual tienen que ver a ratos con el consumo de sustancias, principalmente. Vemos que en esta época lo que más ha influido en nuestros pacientes es el tema del excesivo hacinamiento dentro de sus hogares, el desempleo. A ratos la falta de alimentación, el tema de que los niños tienen que estar en la casa y las mamás tienen que estar preocupadas a ratos del teletrabajo y además de los niños, de enseñarles, porque también tenemos una población que no es muy escolarizada en el sector en donde vivimos, entonces a ratos cuesta un poco enseñarles a los niños y hacer como la función de docente en la casa, además de las labores del trabajo, si tiene que hacer otro trabajo. Entonces, en ese sentido ha costado y la población se ha visto como bastante agobiada en ese sentido. Para ello, se creó un equipo multidisciplinario consistente en un médico, tres psicólogos y tres asistentes sociales que están atendiendo las consultas de todos los vecinos de este amplio sector habitacional, más de 30.000 habitantes, en forma presencial y también telefónica. Y cuando se pesquizan casos más complejos, son derivados a profesionales y psiquiatras. Nosotros, nuestra labor acá en el SESFAM ha sido más que nada hacer seguimientos vía telefónica o controles de salud mental vía telefónica. Estamos dedicados 100% a eso, tres profesionales, tres psicólogos más un médico, asistentes sociales de apoyo frente a esto, que también a ratos están llamando y ellas esencialmente están haciendo las atenciones presenciales acá en el SESFAM para consultas sociales propiamente tal. También estamos recibiendo derivaciones desde el tribunal y ya los casos que son más graves se están haciendo derivaciones a COSAM, a atención secundaria. Psiquiátrica, digamos. A atención psiquiátrica, sí, cuando lo merita. Al mes, ¿cuántas personas están atendiendo aproximadamente y cuáles son los protocolos para que si alguien observa a alguna persona que tenga presumiblemente algún tipo de problema de salud mental, se ponga en contacto con ustedes? Ya, bueno, desde la municipalidad hay, o desde el Departamento de Salud, hay varias vías. Ya está el número del call center, en donde igual hay funcionarios trabajando. Ahí muchas veces un psicólogo es quien responde, ¿cierto? Hace las preguntas de rigor y qué sé yo. Y en relación al SESFAM en el que esté inscrito, el usuario que está presentando los síntomas se deriva inmediatamente. O sea, el colega que recepciona la llamada en el call center deriva los antecedentes o la ficha clínica de esa persona vía correo electrónico, vía llamada telefónica al profesional del SESFAM que corresponde al usuario y uno durante el día coordina la atención según lo que corresponda. Otro de los funcionarios que forman parte de este equipo de profesionales de la salud mental de los vecinos de Raúl Alto es el psicólogo Cristian Jiménez, quien entregó valiosas recomendaciones para capturar en forma oportuna una persona que presente síntomas relacionados con enfermedades mentales, en especial durante este año en que los cambios de ánimo han sido realmente preocupantes por la presencia de la pandemia y que están relacionados con el cambio de ánimo, consumo de alcohol y agresividad en otros casos. Actualmente todos estamos enfrentando una situación que es común, ya que es el tema de la pandemia. Entonces estamos todos sujetos a factores bien estresantes, básicamente, que van a implicar cambios de ánimo importantes en cada uno de nosotros. Las personas que, generalmente, cursan cuadros depresivos, son personas que, claro, están ensimismadas, están viviendo este proceso. Entonces, comúnmente los que se dan cuenta son las personas que están en su entorno, ya sean familiares, hijos, hermanos. Entonces, la invitación un poco de estas personas que están en el entorno familiar, que noten algún cambio en el ritmo, no sé, que es igual que nace adentro, que no hablen tanto, cambios bruscos de tumor, irritabilidad, agresividad, aumento de consumo. Señales, ya que llamen la atención, son señales justamente que van a ser la invitación para poder pedir una ayuda, y una ayuda, y mientras más oportuna, mejor. En el caso de las presiones más severas es más complejo, porque la persona no va a tener la voluntad de pedir ayuda. Entonces, la invitación es esa. O sea, nosotros, toda la comunidad, está atento, los vecinos, cuando vemos que algún vecino ha cambiado mucho, no ha salido, está muy encerrado, poned atención. En la actualidad, los profesionales de esta área trabajan de lunes a jueves de 8.30 a 13.30 horas, de 14.00 a 17.00 horas, y los viernes de 8.30 a 13.00 horas, y de 14.30 a 16.00 horas. Mientras, que los números para asistencia telefónica son el 9 57 70 25 94 y 9 32 86 06 62.